Ya esta bien tocado el día que ahi Esta es la ventana Es el chavo en la tienda No era, tienen balas, tienen algo o no? Esta ventana es noticiada ¡Pero si cogí el lodo asi de esto! Yo te ayude Escuche Yo mate a dos, yo no se Yo mate a uno Y yo mate a uno, ¿quien fue el que murio? Estan cayendo otra vez Cayeron otra vez ¿Donde? Esta ahi, esta ahi Otro esta en la ventana Hay otro en la ventana Mira, mira, mira Estan abajo Si, estamos aqui Si, mira Estan abajo 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 Ya se fui Ya se que ahí vieron Ya se que ahí vieron Arriba, arriba, arriba o se me cambió la pistola chico me pasas a mí en la cara rato va a caer en lo mío no me lo tengo yo creo que estoy buscando donde ellos están salió por aquí pero entró de nuevo bonito aquí están conmigo está ahí está ahí está ahí como ellos como ellos estuvieron pero es que ellos habían acabado de salir de lo que me refiero a lo tiraron me están viendo de atrás cabrón mira los de la calle viene la tormenta vamos no chico esta gente había otro equipo a mí me chavó a mí tiene chavos Ahí viene el canito Ahí hay gente de brisi Atrás, atrás, atrás A la agua Voy a ir Voy a dejarlo a la zona Vamos a la izquierda Aquí gente Yo era un bomba Me lo metió para la agua 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 Así mismo tú lo pediste Aquí hay gente Me maté a uno ya No te creo, Pablo Ellos no tienen JG Todos ten cuidado Down, down, down Y están en el Está mal, está mal Está down Ay, no te creo No te creo, cabrón Al agua Entren a esta casa Que limpie Esta, esta, esta Yo no sé ni cómo Puñeta yo viví Ay, espérate, espérate Ahí, listo Ahí, listo Alas Están aquí adentro conmigo maté otro ese es tuyo gran y otro de abajo la caja de placa hay uno subiendo hay uno dentro de la casa hay uno en el techo oh me miraron ya bro va a subir va a subir no yo me lo doy yo me lo doy va a subir esta roto esta detrás mio esta bien eh hacia arriba hay gente venga no ayuda 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 ah me jodí te la a alajaca pio 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 diablo los que no le han bringado uno vente paraca ay me voy a morir tiran humo tiran humo te estoy meando muévete muévete Hay gente de frente, lo oíste los pasos Otra más Otra Wimbo ¿Vos están detrás mío? Claro, yo maté ahí como pinza Crucé Izquierda, derecha Es que está la vía en la zona Maté a otro No, abajo Una vacuna por contra ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Gracias Vienen detrás mío Hay que moverlos Llegó a nueve Llegó a nueve Llegó a nueve Crucé Se quedaron Se quedaron Se quedaron ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Estuve ya ocho kill Ocho yo también ¡Hazlo! 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 vamos para arriba el agua, el agua, el agua, el agua que yo me tiré para el agua entra aquí llevo diez, llevo diez fresquísimo, sal cabrón, pensé que este era el tipo esperando más subimos o qué subí yo quiero mi loadie y me desaparezco cabrón esto es con el culo no sople el culo cabrón te pegué la granada, eliminado está jugando desde el toile está tumbado, está tumbado tenemos agua dale, 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 calito, calito toca, 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 toca tira UIV el otro, el otro tira UIV avanzado un saludo G1 2 3